La gente que de pronto que nos está sintonizando por primera vez, los sí, los no, es los errores más comunes que tenemos en la cocina. Aquí en Cocineros Mexicanos te enseñamos a que no la riegues y a que hagas las cosas bien, ¿ok? Y algo, a ver, ¿a quién no le gusta hacer una quesadilla de maíz bien hecha? ¡Sí! ¡A todos! ¡A todos! A todos los mexicanos. Te saca del apuro. Te saca del apuro, te saca del paso y te saca de... Del hambre. Del hambre, del hambre, ¿no? Del hambre, del hambre. Bueno, fíjate nada más, aquí yo te voy a enseñar los errores más comunes. Para todos los que estamos aquí en el foro y ahí en casita. A ver. Hay uno de los errores que más cometemos y es el siguiente. Vamos a la tortillería, traemos nuestra masa, ajá, empezamos a hacer nuestra tortilla, pero ¿qué crees, Esteban? El relleno está recién hecho, está caliente, tu quesadilla la pones en el aceite, se te deshace, se te revienta. ¡Este es un reverendo! ¡No! Fíjate nada más cómo queda, Esteban, ven a la mesa. Entonces, esto nunca. Tranquilo, tranquilo. Oye, ¿qué pensías ayer de las empanadas que el relleno se tiene que dejar enfriar? Exactamente, Gaby. El relleno, como hicimos ayer, Esteban, hicimos empanadas argentinas. ¡Qué rico! No agregarlo caliente. Ok. ¿Sale? Perfecto. Ahora, otro de los errores, exacto, exacto, otro de los errores más comunes. ¡Ayúmito! Igualmente, vamos a la tortillería, hacemos la caminata, vamos, regresamos, ponemos nuestra olla o nuestro sartencito con aceite caliente. ¿Y qué creen, señores? El aceite está frío. Pones, haces en tu prensa la quesadilla, el relleno está perfecto, pero ingresas la quesadilla en el relleno frío. ¿Y qué crees? Esto está crudo y grasoso, esto es un relleno. ¡No! ¡No! Esteban, ¿alguna vez te pasó eso? Nunca me ha pasado. Aceite frío. Mira nomás. Nunca me ha pasado porque nunca lo he hecho, básicamente. ¡Ah, bueno! ¡Cómo! Pero hoy, pon atención, Gaby, porque hoy Gaby va a tener un reto de la mejor quesadilla contra el dragón junior. ¡Gaby! Entonces, esta es la mejor clase, Gaby, que tienes que poner. ¡Atención, please! Tanto, tanto le hubiera servido en la isla. Exactamente. ¿Cómo? Le hubiera servido en la isla que hubiera hecho quesadillas. Exacto, exacto. De coco. O de coco. De coco. O de los animalitos que caminaban. Escarabajos. Los escarabajitos. Saben a pollo. Entonces, señores, no relleno caliente hasta ahorita y rectificamos. No aceite frío. Ahora, otro de los errores más comunes, Esteban, que nos pasan allá en casita. Le tenemos, tenemos el aceite súper caliente. Ya salieron este humo que tanto platicamos, que ya excedió la temperatura. Agregamos la temperatura. ¡Se te quemaron! ¡No! ¡Esto es un reverendo! ¡No! Nunca se te deben quemar, Esteban. Nunca. Quesadilla quemada, nunca. Nunca. ¿No? A mí me la como también. A mí me la como. Ahora, lo correcto es lo siguiente. Ahí te va. A ver. Masa hidratada. Este es el sí. Masa hidratada. Relleno frío. Tu temperatura adecuada de aceite. Pero ¿pa' qué te la platico? Mejor acompáñenme a hacerla. ¡Exacto! ¿De acuerdo? Vénganse para acá. ¿Quién se viene conmigo? A ver. Este, Esteban. Dale, mi queridísimo. Oye, Esteban, antes de bautizarte y antes de que me acompañes a la mesa mágica, ¿qué nos traes hoy? Pues. ¿Cómo va a jugar la gente desde sus casas? Fíjate, dragón, antes de que tú llegabas, yo estaba platicando y con la gente que nos está viendo, los hilos no de las quesadillas. Yo ya te enseñé los errores que no debes cometer, que fueron el relleno caliente, aceite frío y aceite muy caliente. Entonces, ahora mismo te enseño cómo hacerlo bien. ¿Ya vas a bailar o qué? No, ya le voy a poner su mandita. Para que queden así de rica. Va a dar una llave. Ahora yo te voy a enseñar. Esteban, hace rato me decía, Ingrid, neta, neta, acá entre tú y yo nunca he hecho una quesadilla. Ya le dije, estás en el mejor lugar y me vas a ayudarte. ¿Te late? Ahora, la mejor manera de medir si el aceite está caliente es poniéndole el dedo, ¿verdad? Claro. Ok. O un poquito de tu cabello. También. Ah, también. Sí. No, señores, esto es vacilado. Ah, ¿qué pasa? Ay, me la creí. Te voy a decir. No, ahorita te voy a enseñar, Gaby. No, es que Gaby sí. El codito. El codito. El codito. Ay. Con la nariz. Con la nariz. Una de las cosas, Dragón y Esteban, que deben de tener en cuenta, vamos a la tortillería, tráete esa bolsita caliente porque sale bien fresca y cuando llegues a casa destápala para que no se agrie la masa, si no la vas a trabajar en ese momento. Ya después, lo que vas a hacer es, ten un poquito de agua para hidratarla, ese es el chiste. Hay que hidratarla y hay que trabajarla y hay que ponerle un poquito de sazón. Yo le pongo en esta ocasión sal. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ya que está. Hablando de cine, podríamos hacer como la escena de Ghost, la sombra del amor. A ver, ¿cómo sería? Ay, ay, ay. Ayer le dijo al invitado. Ahí te va. Fíjate. Siente la masa. Masa, ven a mí. Muy bien. Ay, Dios. Ay, Dios, es martes. Ok, ahí te va. La masa tiene que estar suavecita e hidratada. Está, está. Ok, también siente la dragón. Está como plastilina después de media hora. No tiene que estar aquebrantada. Vamos bien. Siente la dragón. Está suavecita. Está muy suavecita porque ya la hidrateé. Ok, lo que vas a hacer, si no tienes prensa, Esteban, en tu casa, esta es la prensa. Ok, si no tienes prensa. ¡Ánimo, Ingrid! ¡Ánimo, Ingrid! ¡Ánimo, Ingrid! Vamos a tener nuestra prensa dragón de tortillas. Prensa, se llama prensa de aparato. Sí, se llama prensa de tortillas porque la fuerza que hacemos prensa el producto, ¿ok? Bueno, vas a tener dos plásticos aquí, Esteban, como yo te mencionaba hace ratito, que sean plásticos limpios. Vamos a prensar, no con mucha fuerza la primera vez. ¿Hay que ponerles grasa al plástico o algo así? No, así solita. Así solita. Con que esté bien hidratada, José Ra, la masa es más que suficiente. ¿Cómo se cuando ya esté hidratada? O sea, ¿hasta cuánta agua le puedo yo poner a la masa? Si se te llega a quedar la masa como muy pegada, como agua con masa, ya te pasaste de agua. Lo ideal sería que no te quedara seca y que la bolés, que esté muy suavecita. Yo se la pasé, Esteban, y que ya estaba muy bien hidratada. Como una plastilina después de media hora. Como una plastilina, exactamente. Y que no se agriete tampoco, ¿no? Exactamente. Para que la gente entienda. ¿Qué pasó, Toñito? Creo que para que la gente entienda, creo que Esteban dio el ejemplo perfecto. Es que se sienta como plastilina. Exactamente. Suavecita, como plastilina. Esa es la mejor manera para que entiendan bien la gente, ¿no? O sea, es la sensación que tiene que tener, ¿no? Exacto, exacto. Que esté maleable. Como decía Gianluca Grignani, como arena entre noces. ¡Qué barato! Eso me gusta. Y mira nada más. Ya casi queda. Aquí, Dragón, ya está haciendo una perfecta quesadilla. Pero, Dragón, ¿cómo ves? Yo hace ratito ya te enseñé a prensar. Es importante que el relleno lo tengamos frío. Ahorita te voy a enseñar cómo hacemos el relleno. ¿Dónde? ¿Y dónde está tu puesto? ¿De quesadillas? En arena en México. ¡Eso! Muy bien. A ver. Doctor, la vista y Lucio. Eso. Fíjate nada más. Te voy a enseñar ahí en casita cómo cerrarlo. También. Está en la PGR. Frío, ¿verdad? Frío, el relleno. Ahora mismo te enseño. Y tú, mientras yo hago el relleno, tú y Esteban pueden ayudarme a hacer quesadillas. A ver. Y ya que prensaste muy bien la parte o cerraste, lo que vas a hacer es que estas las vas a poner aquí. ¡Qué bonita! Y ahora sí, yo te voy a enseñar a hacer el relleno. Préstame tantito las pinzas, dragón. Muchas gracias. Con la propia grasa calientita de las quesadillas, ponla en un sartén que tengamos aquí extendido, que no tenga tanto fondo como el de las quesadillas. Y vamos a ir a comprar chicharrón prensado. Te dejo esta. Yo la pido. Este chicharrón prensado que viene en prensa, que viene bastante carnita. Son muchas cosas de la parte de los asientos de la carnita de cerdo. Y asegúrate que sea una prensa con bastante carne. Le vamos a poner cebolla finamente picada a este relleno. ¿Cómo huele, Esteban? Huele muy bueno. Muy rico, ¿verdad? Muy bien. ¿Se podrían dejar congeladas ya así, solamente para freír? Puedes dejarlas congeladas, sí, José Ra, pero bájalas al refrigerador al día siguiente para eliminar exceso de agua, temperatura ambiente por unos 20 minutos y fríelas. ¿Vientos? Vientos. Sí, porque luego no te da tiempo, la dejas ya hecha solamente para freír. O haz el relleno, haz varios rellenos, ¿no? Eso sería lo ideal. Entonces, el relleno también se puede congelar, pero ojo, siempre congela este producto frío. Ahora, el adobo que va a llevar este chicharrón prensado es guajillos previamente remojados con un día de antelación con vinagre blanco, lleva ajo molido, comino y agua suficiente. Ahorita las cantidades van a estar apareciendo en pantalla y nosotros siempre le decimos a la gente vete por la libretita ya de cocineros mexicanos, hay una palita. Apúntenme. Exacto. Ana. Mientras dejamos que nuestro relleno reduzca un poquito, cuidado, ¿no? Hay gente que tal vez como dragón está aprendiendo a cocinar, hay que tener cuidado con el aceite, no pasa nada, no, no pasa nada, pero hay que tener respeto a las temperaturas y sobre todo al aceite caliente. Vamos a dejar reducir nuestro relleno, que es lo que se convirtió en esto. Ahí está. Ay, eso está bueno. Bueno, pues ya prácticamente terminó, Esteban, después de este bailón gocho entero. Sí. El dragón me preguntaba algo bien importante. Ingrid, dice, mi quesadilla se me salió todo el relleno. El relleno. Vuelve el hacer, dragón, porque si no, el aceite te va a brincar porque el relleno va a estar por ahí bailando. Ah, por eso me atacó. Exactamente, por eso te atacó. Entonces, una quesadilla bien hecha, temperatura, relleno caliente, digo frío, perdóname, y la masa bien hidratada. Mientras aparece la receta en pantalla, Esteban, haznos el honor. Ya la vamos a probar. Qué maravilla. La receta está ahí en pantalla, o si no, en www.azteca7.com, diagonal, cocinados, mexicanos, dragón. Y mira nada más, yo te invito a que vaya, un platito están acá atrás, dragón. Venga, venga, venga. Salsa, es rico, ¿no? Oye, ¿sabes qué tenemos en común aquí mi compadre y yo después de que probé la queca? ¿Qué? Dime. Que él tiene máscara de dragón y yo aliento de dragón. Ah. 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 Ah.